ELEMENTAL No somos fáciles, es malo, eres rival La principal, el legal, viene de venta a bal Vamos a acabar tus planes, la arrancales Titanes, inmortales, joderán puñales Iluminático y centero, no seas delguero Puede sonar culero, pero llegamos primero Soy el grosero en el verso, en el universo No hay persona en bromas grueso que este que llama el solullo Sin mucho esfuerzo, profeso personalmente Soy gente decente, latino también, lo digo con orgullo ¿En dónde están? Tu voz, tu club, tu club de fans Dicen que te gusta de rap, pero te lo escuchas Alejandro Sán Me sigas y chingados, son buenos, no pereceremos Te vemos, te vemos, no pereca loco, es una borra Pero te vemos, te vemos de quien los morenos somos Para que te pones a confiarme, como que no saben como somos Muerte, control, tú y tus promos Más igual son somos Espíritus libres luchando por un ideal Espíritus libres pensando como matar Estúpidos subtítulos que no dan la gana Y solo se cagan, se embarran, no disparan nada Espíritus libres luchando por un ideal Espíritus libres pensando como matar Estúpidos subtítulos que no dan la gana Y solo se cagan, se embarran, no disparan nada Hey fome, la vida te acarcome Sé que algunos quieren que esta mierda no funcione Acá nacen canciones, cuatro distintas maneras Que te duela, cuatro tipos, hasta ya la delantera Frontera, ya no existe convicción desde el inicio Al negros sonamos sin andar buscando auspicio Mi único beneficio es saber que estoy sonando En América Latina y a Chile representando Simplemente a través del MC, habla en la calle No esperen que fallen, es muy rap, es muy detalle Suena sin DJ que raye Si quieren hacerlo así serán mejor que ensayen Que se vayan sin nada de mi razade Como Pancho Villa y Víctor Jara, dos nombres se graben Certero, Illuminati, destacaron entre miles Para México se ríe, Aguascaliente y todo Chile Para México se ríe, Aguascaliente y todo Chile La voz del género de representar Inventa, letra que te representa Si están en el legado, regando en el mundo Con solo un minuto de repente Cuenta que hay más fe que nunca y no es sentirse invencible Todo lo que va a chocar, no existe ni imposible Este boycott, prepara tu penetro Parmizado con alcohol Prepara tu muerte, me pertenece ahora Yo vengo con mis abuelengos y con chilemos Illuminati con certero los primeros gols Y batimos, nosotros tenemos el ritmo Los ponemos a dar giros como tropos sin sentido La verdad que tenemos goberada en el track Los demás solo plaz y no saben de rap Tu show es víctima de falsificación No tiene la pasión, lo viven en ficción Illuminati que certero tiene la misión De poner el ejemplo, de levantar el movimiento Chile y México, el experimento Bueno, el Ignacio, la teno verde, el Padre, el Hijo, el Espíritu Salto, nacieron copa y en el puerto por eso Más trato, pa' mires de trapo, lo firmamos Trato, acabo, compramos mi boca, realiza y disparo No vengo a ocupar o no a pagar el carro Nuestro que tiene de plano, sin reparo Quiero perdonar con su negocio, sabe que no puede con nosotros Mira que ahora pero te picamos fotos Quiero que te fueras sin quemarnos todos Todos, pero que no saben esto, saben cual te respeto Todo lo que tienes a ver, no debe, pa' más caliente Chile represento Espíritus libres luchando por un ideal Espíritus libres pensando como matar Estúpidos, supidos, quiero dar la cara Y solo se cagan, se embarra, no dispara nada Desde el boicot, prepara tu feretro Balmizado con alcohol, prepara tu muerte Me pertenece ahora yo Vengo con mis abuelos, sigo en chile, hoax Iluminante y concertero los primeros, wow